En el nombre del cielo Aquí no es mi sol Sigan adelante Yo no debo abrir No sea algún dudante No seas inhumano Temos calidad Que el Dios de los cielos Hazlo premiará Ya se puede venir Y no molestar Porque si me enfado Hazlo ya, por ya Mi esposa es María Es reinado En el cielo Y madre va a ser Del divino verbo Él es tu José Tu esposa es María Entre en peregrinos No nos conocía Dios, Padre, señores Vuestra caridad Y os corte el cielo De felicidad Dichos a la casa Que arregla este día A la Virgen pura La hermosa María Entre santos peregrinos 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 Residan este rincón Aunque pobre la morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Entre santos peregrinos 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 Reciban este rincón Aunque pobre la morada La morada La morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón ¡Gracias! 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 Gracias.